Hola, soy Diana Jiménez, madre, psicóloga y educadora de disciplina positiva, además autora de los libros Infancia en Positivo, guía definitiva para padres y madres en la educación de sus hijos y las tarjetas y cuadernos de trabajo Entender la adolescencia para padres de adolescentes. En este espacio voy a estar acompañada de grandes mujeres con una historia que desde luego no te dejará indiferente. Un espacio titulado Mujeres con Historia en donde en cada episodio conoceremos la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Además, te dejo al final del programa una pregunta única y exclusivamente para ti. Bienvenida a este espacio. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres con Historia. Hoy estoy muy bien acompañada, como tenía que ser, y además estoy acompañada de una persona que viene referida por otra persona, o sea que tiene mucho mérito estar aquí cuando digamos que la han metido en un ferro, sin haberle avisado ni nada, pero ella ha dicho que sí. Enseguida vais a conocer más sobre ella y vais a entender por qué está aquí en este nuevo episodio de Mujeres con Historia. Bienvenida, Anabel Álvara. Muchas gracias. Bueno, Anabel, yo te voy a presentar, voy a contar un poquito quién es Anabel Álvara. La parte que nos dijéramos más profesional, porque luego las preguntas te vamos a conocer de manera más personal o de manera más íntima. La parte que más se ve de Anabel Álvara es que ella está al frente de la cuenta en Instagram que lleva su mismo nombre, Anabel Álvara. Ella es farmacéutica, nutricionista, es blogger y además colabora con la asociación que me parece Pablo Ubarter, así es. Y en Instagram, como decía, la encontramos como Anabel Álvara. Yo creo que merece la pena seguir esta cuenta porque, aparte que sube mucho contenido referido a la nutrición, con un programa que tienes estupendo actualmente, de la farmacia, que nos da muchos consejos, muchos trucos, nos deja ver un poquito de su vida, porque además es madre de los peques y, como dice su querida amiga Lucía Jiménez, que es la que la ha metido en este embolao, ella además es la autora de Estupendencia. ¿Qué nos vas a explicar? ¿Qué nos vas a explicar? ¿Es eso? Bueno, lo primero, yo la verdad es que quería dar, o sea, porque aquí es un honor estar aquí, ¿cómo no voy a decir que sí? Después de esto me he hecho efectivamente referencia a Lucía, o sea, muchísimas gracias a las dos, me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, la Estupendencia, empezar por la Estupendencia es casi empezar por el final, porque, bueno, pues te cuento, empezó una cosa realmente más bien divertida en la vida, o sea, yo cuando tuve mis dos hijos, siempre he tenido una 38, o sea, yo tuve esta edad, 38, 38, 38, muy medias estándar bien, y me puse en el primer embarazo con 20 kilos, y mis hijos se llevan muy poquitos, se llevan 15 meses, y en el siguiente embarazo, pues ya con la barrera de sí, pues imagínate. La cuestión es que yo, después de haberme recuperado el embarazo, un poco como los ocho meses o el año, y eso todavía, pues tenía algo de sobrepeso, pero es que yo me arreglaba, me ponía hacia delante del espejo, esto y lo otro y tal, y es que me veía estupenda, o sea, me veía fantástica. Iba por la vida, pero lo que fuera, y eso que de repente te pasa, que nos pasan muchas, que te encuentras con un escaparate, de repente una luna, y dices, pero eso sí, yo la tienes. Entonces, claro, con eso, yo me traía con mis amigas, digo, yo, de verdad, creo que tengo algún tipo de siente o algo así, al contrario, ¿qué le pasa? A la anorexia, que no es ninguna risa, pero sabes que en ese tipo de trastornos se distorsiona la visión de la imagen que esas personas tienen así de sí mismas, y realmente se ven como personas con sobrepeso cuando no lo tienen. Pues entonces yo con ellas decía, decía, digo, yo es que debo tener estupendexia, porque es que yo me veo estupenda. Y entonces, esa estupendexia, luego, ya más allá de esa referencia física, fue mucho más allá al plano mental, o sea, es decir, lo que ves estupenda, es fantástico, eso está muy bien, pero al final, ¿por qué me veo estupenda? Pues al final, porque pones el foco en lo que tú físicamente eres mejor. Cuando tú te pones tanto en específicos, le dices un selfie, te pones en el angulito que mejor te ves, si tienes buenas piernas, pues te pones minifaldas, resaltas las cosas que a ti te van bien. Entonces yo, el ejercicio que hacía con mis amigas es, ¿y por qué no resaltamos mentalmente las cosas buenas que tenemos en lugar de las malas? Sí, nos vamos viendo estupendexicos todo el día. O sea, que yo creo que has llegado a la conclusión, de manera natural, que cuando uno está bien por dentro, eso se refleja fuera. Las dos cosas, pero que además hay que trabajarlas. Es decir, tú, cuando te ves bien por fuera, es porque has realmente ensalzado esas partes tuyas que son las que más te favorecen. Pues tienes que ensalzar las partes mentales que más te favorecen. Es decir, en lugar de estar con ese diálogo negativo, tan autodestructivo que tenemos todos, pues cuando te veas en esa situación, pon el foco en las cosas buenas. Es que soy tonta, es que soy despistada, es que no sé qué. Pues ríete y te tienes que decir algo con cariño y algo positivo porque todos tenemos muchas cosas positivas. Hablarte con cariño. Eso es, eso es. Entonces la estupendexia va por ahí. Va realmente en poner las cosas buenas, tanto físicas, que en vez de correr por eso, por una broma, pero sobre todo las mentales, en el sitio que tiene que estar. Es que me corresponde. Además, claro, a mí se me olvidaba decir que además eres malabarista, ¿no? Porque haces mil cosas al día y de repente organizas un cumpleaños como hace poco que organizabas el de tu hija de diez años y te cargas de la tarta, de la decoración. Vamos, todo lujo de detalles, pero es que lo mismo te subes en un tren, que te vas a la farmacia que tienes, que vuelves otra vez y que te dicen, oye, una entrevista y dices, venga, vamos para allá. Sí, sí, y rima de la pista, ¿eh? Te olvido de malabarista y rima de la pista. Bueno, no sé si no te dará tiempo a un baile. Si no, lo dejamos ahí para la siguiente vez. ¿Estás preparada para las preguntas? Empezamos. Pues venga, voy a preguntarte la primera, que obligada es, ¿quién es Ana Bela Aldala? Pues es farmacéutica, nutricionista, reina de la pista, y por lo que veo, que me dices tú hasta malabarista. Pero bueno, soy eso profesionalmente, y luego pues personalmente, evidentemente, soy esposa, madre, amiga, creo que soy muy trabajadora, por eso también, y muy organizada, dentro de, o sea, en el sentido de muy planificadora, porque si no es imposible llevar círculos de tres pistas, o sea, al final de la planificación está en la que la vida. O sea, que digamos que esa espontaneidad que aparentas es una espontaneidad que tiene su trabajo detrás. Claro, existe, o sea, porque luego es verdad que ya soy muy espontanea, y no me das sobre las vestiduras, ni me aparecen dramas, y pierdo un tren, o esto no encaja, o me cancelan una cita, una reunión, o la gente llega tarde, o sea, no entera mi vida en absoluto, o sea, voy solo en la marcha. Pero hay mensajes que si el cumpleaños de tu hija es el catorce de octubre, y el quince lo vas a celebrar, pues habrá que hacer, habrá que pedir las cosas por, por, a los de los tarde. Claro, efectivamente, o sea, al final sí que tú ya estás dos semanas antes con la vista puesta en aquel, lo mismo de ese cumpleaños, como es una ponencia, como es lo que sea. Ana Bé, y si tú tuvieras que definir con una sola palabra, terminaré. Esto tendría que ser, claro, es verdad. Y cuéntame, ¿tú siempre has sido así? ¿O has llegado a ser así con este positivismo, esta actitud que tienes, además ese autoconocimiento que parece que tienes sobre ti misma? ¿Se nace o se hace? Esa es la clave. Yo creo que, hombre, desde luego, si tú naces siendo una persona positiva, en un entorno positivo, pues ya tienes las cosas más fáciles, las cosas como son, pero es cierto que usted hay que trabajárselo todos los días. O sea, las personas positivas tienen exactamente los mismos problemas que todos los demás, pero todos los días están trabajando, yo me trabajo muchísimo, igual que trabajo a mi equipo de trabajo y a mi familia y al entorno. O sea, pues al final todos tenemos que poner el foco en intentar ser mejores y dar lo mejor de nosotros. Entonces, yo creo que se trabaja. Y, bueno, que sobre todo, la vida te va llevando a muchas cosas que tú... ¿Pero te recuerdas así de pequeño con esta actitud tan positiva de no hacer un drama? O sea, yo me recuerdo de divertida. Hombre, también recuerdo que mis hermanos se creían de mí y me llamaban calinero porque a veces cuando decían que nadie lo quiere. O sea, que sí, tendría mis puntos de drama, por supuesto, pero me recuerdo de divertida, de pequeña. Cuéntame, en toda esta trayectoria de tu vida hasta hoy, ¿ha habido algo que haya sido difícil que te haya gustado especialmente? Muchas cosas. Entonces, claro, muchas cosas. O sea, ya dejando de lado, pues, desgraciadamente la pérdida de los familiares y eso, que efectivamente es de lo que más te marca, pero sí de las cosas es como de la cotidianidad de la vida. Pues yo la primera cosa que recuerdo es, con 16, 18 años más o menos, mis padres estudiaron una gran debacle económica y, claro, de estar muy bien situados económicamente. Es una familia de, pues, media alta y además ellos los pilló mayores porque mi madre me tuvo con 44 años y un padre con 52, con lo cual ya, o sea, cuando ya deberían estar un poco más descansados en el momento final de su vida, pues de repente se encuentran con, con que, bueno, pues hacen una salida a vallas y a familiares que no les va bien y al final, en un momento estoy hablando de los años 90, que es que es muy diferente al de ahora, que todo hay que contextualizarlo porque, gracias a Dios, ya se han perdido muchos tabús de, que había en ese momento. La crisis del ladrillo famosa y nos ha, creo que en ese sentido, ayudado, o sea, es una desgracia a la cotidianidad que se arruinaron, por supuesto, pero sí que la sociedad nos ha puesto en un lugar en el que realmente es mucho más compresiva con aquel autónomo o ese empresario que le va mal, que al final le pagan todo, que tiene que hacer una suspensión de pagos, que se ve una situación en la que, o sea, realmente ya entiende mejor que el que no ha pagado eso es porque no quiere, que también nos ha dado, pero la mayoría de los padres es porque realmente no puede, ha tomado una serie de malas decisiones o no ha tenido suerte. Cuando les pasó a mis padres eso no pasaba y además los intereses bancarios estaban al 30 por ciento, destruyó un 30, 23 por ciento de interés ordinario, ya no estamos hablando de intereses de demora. Y entonces, en ese momento, aquello fue como un domingo. Entonces, yo me he visto en situaciones con esa edad, en las que viene el juez, a sacar de la clase. Entonces, esos son momentos que me estoy emocionando. Me estás emocionando hasta a mí porque, claro, es lo que decimos, ves a una persona con actitud y hace poco lo decía también Patria Psicóloga, no sé si la conoces, me llama la atención que tenemos que ponernos en los zapatos de los demás porque no sabemos qué mochila llevan cada uno, ¿no? Y ves una imagen y piensas, va, ha tenido un camino de rosa. Bueno, sí, yo hacía mucho tiempo que no lo he recordado porque sabemos que no estoy como reviviendo y me estoy emocionando. Sabes que emocionarse es bueno. Sí, sí. Mira, Patria ahora siempre dice, venga, dices, súltalo, 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 súltalo. Me encanta. Es como un profe elérico. Poner a crecer tu vida, es maravilloso. ¿Y una persona que fuera para ti importante en este camino? Pues muchas, muchas. Si no me has dejado contarte una cosa mala. Las tengo más, pero luego muy buenas. Mira, en ese momento, si quieres, en ese momento, las personas más importantes de mi vida, que me ayudaron muchísimo, fueron mis amigos del colegio, mis amigos del Diceo. Pati, Celia y David fueron pilares fundamentales y luego al frente del grupo que me siguen acompañando todavía mi vida. Pero yo tuve la suerte, en ese momento tan difícil que es la adolescencia, de no notar un cambio con mis amigos. A mis padres por ejemplo no les pasó diferente. O sea, ellos estaban ya en un solo. Claro, con 60 y tantos años se dieron muy solos. Mis hermanos, yo me llevo 10, 9 y 6 años con ellos. También se dieron en un momento más complicado y en otro momento. Y yo me sentí súper apoyada por ellos. Y yo creo que eso fue realmente la clave de la estupendencia. Que al fin y al cabo, eso fue el gran apoyo de mi vida. ¿Eres la pequeña? Soy la pequeña, sí. Entonces, a partir de ahí, me han pasado más cosas. Por supuesto, me han pasado un poco de todo. Se me han tomado la farmacia. Cuando firmé la, cuando compré la farmacia, la compré con unos derivados financieros. O sea, que también me vi con un tema de swaps y demás. Que todavía rastro, eh. Quiero decir que todavía eso se va rastrando, pero tienes que luchar. A los dos años llegaron los impagos de la seguridad social. Estuvimos más de 6, 7 meses sin cobrar. O sea, quiero decir, me han pasado muchas cosas. De ellas, a lo mejor el incendio también fue como lo más dramático. Es que me ha acompañado mucha gente. Entonces, por eso te lo quería referirte a estos episodios. Porque ha habido mucha gente que, mira, con todo el tema de los derivados y tal. Y problemas ya judiciales, por así decirlo, o legales, más que judiciales. Pues me han acompañado también Lorena, Raquel, David. Amigos que, ah, digo, Daniel, perdón. Amigos que, unos que eran amigos, eran abogados. Y otro que era mi abogado, se convirtió en mi amigo, quiero decir. Y que los siguen siendo también. Que al final esos apoyos a nivel profesional los necesita sin duda. Y luego, eh, con el tema del incendio. Y es que quiero hacer referencia a mi equipo. Porque, o sea, a remangarse y estar allí, comiéndote allí, en ese momento que no sabes ni lo que va a pasar. Por supuesto, lo seguro que respondieron, no todo lo que tenía que haber respondido. Pero con año y medio hasta año. Quiero decir, o sea... Se hace largo. 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 Y que nos hizo麻ate. Pero esto hacia abajo. Cuando alguien le sapigue. Y, bueno, incluso si. Vamos a hacer. Fútbol aun no tengo. No tengo miedo. llevar la vida personal, ni quiero llevar, ni podría hacer estos cumpleaños, ni podría hacer tantas cosas. Es un equipo de personas también, estupendo exija. O sea, que añadimos amiga de tus amigos y además cuidas a las personas que te rodean. Y ellas me cuidan a mí, o sea, quiero decir que procuro hacerlo porque es que también me cuidan mucho. Y por supuesto, por supuesto, y ya con esto ya te debo seguir desde la entrevista. No, no, me estás haciendo, o sea, quiero decir que era justo lo que estábamos hablando y cómo importantes son para ti las personas en el camino y me estás diciendo que son muchas y las estás nombrando, las traes a ti. Sí, sí, y seguro que luego me dejo porque luego ha habido mucha gente que efectivamente en momentos, por ejemplo, da mi acuerdo de María Jesús y Eduardo, que son personas que me ayudan mucho, de Fran, me acuerdo, pero es verdad que últimamente no están tanto en mi vida, no están tan presentes y las que os hablo son gente que sé que, pues que conozco desde los cinco años y que he ido sumando, 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 en los tiempos de la universidad, también, Carlos, Caldura, que yo estaba trabajando y estudiando, porque claro, con esta situación de mis padres, pues enseguida tuve un poco que hacerme cargo de la empresa de mis padres, estudiaba al mismo tiempo, la carrera y yo sé, era como la estudiante dispersa, muy divertida, porque entraba ese día, no iba a clase cuando iba, o sea, en fin, un poco a desastre de todo, pero mira, aquí estoy, al final. Aquí estás, aquí estás en tu momento. Claro, yo te iba a preguntar ahora, que por eso digo, me vas contestando, algún acontecimiento importante que te instruyera, fíjate cuántos hitos a lo largo de tu historia, no había más importantes que te han marcado, si tuvieras que elegir alguno, no tuyo personal, sino del contexto, ¿hay alguno que tendrías que ir a la cabeza? También me vienen muchos, pero no me voy a apoyar, te lo prometo. Pero es que quiero, antes de irnos al momento histórico, hablar de mi amante el Fuso, pues como lo llamo yo en la realidad, por Dios, porque es que me llamé con lo más importante, que es la persona que me acompaña todos los días y que desde que no es para mí el momento más importante de mi vida que me ha marcado, fue conocer a mi marido. O sea, que sí, que sí, es como vivir con el de Adela, es una maravilla, es un remanso de paz, a la vez divertido, es muy cachudo, es un disfrutón y me acompaña perfectamente. ¿Dirías que te lo encontraste, que la vida te lo puso, que lo hiciste? Me lo encontré, la vida me lo puso, nos conocimos en Pisa haciendo Erasmus. O sea, quiero decir, yo de Alicante, el de Madrid, o sea, que lo guardamos, que es la calle, yo, pero es que es lo normal. Sí, lo tenemos que estar allí, es como muy bonito y muy romántico. Luego lo estuvo muchos años trabajando afuera, en Italia, estuvo, pues, siete, ocho años y luego ya vino a España y, bueno, primero estuvimos a Alicante y luego nos trasladamos. ¿Y algo vio en ti que le hizo quedarse? Lo mismo que lo vio en ti. Fíjate, yo te iba a preguntar ahora si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿te cambiarías? Pero no se me da que tengo la respuesta ya. Pues, pues, a ver, mira, sí, ¿no? O sea, realmente no cambiaría nada porque es verdad que lo que eres como eres porque la vida te va haciendo como eres y yo la verdad es que, o sea, dentro, hasta en el plural, en los momentos más difíciles del incendio, hemos estado quitando allí y nos hemos reído. Quiero decir que la vida a veces no es una solo negatividad, está llena de grises. Y entonces no cambiaría nada porque estoy contenta y mi entorno es fantástico. Pero me sirvió a firmar la hipoteca, si los derivados financieros, mejor. Quiero decir, tampoco era necesario. Quiero decir, o sea, un poquito de… Un poco de tregua. Bueno, algunas cosas un poco de tregua. Porque hubo momentos en mi vida que era como estar bajo una lluvia de Tomahawk. Esto no va a parar una vez. Sí, pero oye, bien, bien. Y dime entonces, ¿qué le podrías decir a una mujer que esté pasando por un momento difícil? Pues que se apoye en su entorno, que se apoye en las personas que quiere y las que le quieren, porque luego te quiere mucha gente, mucha más de la que crees. Que se desahogue, pero que no se regole. Que sea práctico, que sea súper déxico. Nos vamos a poner el link de la conexión. Y también recoge un poco eso. O sea, que es verdad que, a ver, que hay que buscar soluciones. Pero tampoco hay que dar parlo a todo. Hay que desahogarse, hay que dejar salir las cosas, pero hay que ser práctico. No regocejarse. No. No. Un pobrecito de mí, sin no darse cuenta que esto va a pasar. No, es que al final te seguir perdiendo el tiempo, ¿sabes? O sea, no. Te estás quitando otras oportunidades. Efectivamente. Efectivamente. Y estás en alguna situación que no te hace ningún bien. Entonces, cuando antes pongas el foco en la solución, antes de hacerlas. Me encanta. Me encanta que lo digas. Muchas veces nos llegan esas ideas y esos consejos de la gente. Claro, que es fácil decirlo tú, que estás ahí también. Pero lo estás diciendo después de haber pasado situaciones duras. Sí, efectivamente. Ese que yo no soy psicóloga, soy farmacéutica, soy nutricionista. O sea, realmente yo hablo desde mi experiencia, ¿sabes? Y esa es la que más te ayuda, porque hace falta mucha gente. Bueno, mujeres que pueden estar aquí. Ahora te voy a elegir. Presente, pasado, futuro. ¿Con qué te quedarías? Con todo. Todo muy importante. Soy muy depresente. Tengo un amigo que me dice, pero si no hay que lo inventaste tú. O sea, soy muy depresente. Pero creo que tener un ojito en el pasado, porque del pasado se aprende mucho. O sea, no es necesario, volviendo a los de divorcio, no quiero que estén tan presentes aquí, pero que si volver a firmar, pues leí mejor, mija, asesorarte mejor y esas cosas. O sea, hay cosas que no hay necesidad de volver a repetir. Del pasado hay que aprender. El presente hay que vivirlo y disfrutarlo. Mira, de eso te voy a contar otra cosa. Hubo un momento, que no sé qué momento fue en mi vida, que sería el mejor conveniente algo. Y en ese momento, cuando bajas la lluvia de Toma Johnson, que vas por la vida, o incluso un poco más poder, que vas por la vida hablando de todos tus amigos de todos tus problemas, y entonces, pues nos íbamos un viernes a tomar una caña, y eso que estás ahí medio amargado ahí, con tu rollo, ellos ahí súper macos aguantando una chata, y tal. Entonces, de repente, yo hice un clic. Estaba así como de, me voy a ir a casa también. Pero que encima voy a consentir que esta situación no me deje irme de juelga. Te lo juro, pero fue tal cual. O sea, un único pensamiento que me acompaña desde entonces, y entonces tengo esa capacidad, por eso es que tú querías ser mindfulness. No como tal de hacer lo que es maravilloso, pero el mindfulness de aquí y ahora. O sea, vamos a ver. El problema lo tenemos viernes por la mañana, y lo vamos a seguir teniendo el lunes por la mañana. Pues de viernes al lunes, vamos a ver qué podemos hacer para pasárnoslo bien. Porque es que de aquí a allí no podemos hacer nada. Si estamos haciendo absolutamente todo lo que puedes para solventar una situación, duerme. A mí muchas veces me dicen, pero ¿tú cómo duermes por las noches? Y yo, pues yo, como un bebé. No, mejor, pero su vez duermo un poco. Pero yo, súper bien. Porque tengo una tranquilidad de que todos los días, no sé si me voy a acabar arreglando. Si me van a ir las cosas bien. Si se me va a volver a que me hable la farmacia. Pues se me ha acabado dos veces. Bueno, una en serio, en serio y otra la no fue nada. O sea, ¿qué es que puede pasar? ¿Te crees la estatística? Ya lo tengo que pasar. O sí. O sea, no sé lo que va a pasar. Pero yo me esfuerzo todos los días y todos los días estoy tranquila porque sé que he hecho el máximo de lo que podía hacer. Con lo cual, pues oye, que ya está. Lo que está en mi mano me hago cargo y lo que no, me disfruto y me lo cuento. ¿Y qué es eso de encima que da? Salir de cuerda porque ¿qué me va a aportar a mí? Estar en mi casa, echar polvo. Y lo que me ha aportado es muchísima paz mental. Porque al final te desahogas, te lo pasas bien, te ríes y otras cosas, te vas a contar que efectivamente tu vida no es lo mismo. Hay mucho más. Y el futuro, ahí también hay otro objeto en el futuro. Porque al final el futuro te ilusiona. Bueno, depende de cómo vives el futuro. Si vives desde el miedo, no. Pero si consigues vivir con el miedo, pero con la mente puesta en la ilusión. Creo que era Flaubert que decía que creía que si siempre viva al cielo les saldrían ganas. Y claro, es que si tú al final te pones unos objetivos maravillosos, encuentras las alas para llegar a ellos. Entonces te ilusionas. Entonces es verdad que siempre miro al futuro con mucha ilusión, con proyectos, con cosas, porque vivo, de esa manera vivo el presente con ilusión y le he trasladado mucha ilusión, sobre todo a la gente que trabaja conmigo. Cuando hablamos en el sentido profesional, sabes, de pequeños proyectos que son... No te hacías esa manera. Claro, porque al final es muy bonito pasarlo en un proyecto y luego desarrollarlo. Es un rollo siempre y es el momento en el que tú vas a decir, no, no, no. Entonces, pero cuando tú ya vuelves a proyectar ese futuro, ese y alimentas esa ilusión, que es un hecho de vivir así. Claro, yo te iba a preguntar, efectivamente, ¿cómo te ves dentro de cinco años? Pues sí, virgenita, virgenita, que me quede como estoy. Eso para empezar, porque la salud que es lo más importante, gracias a Dios, tengo todo el mundo ahora mismo súper bien. Entonces, que así sigan y... pero bueno, te digo yo, un poquito menos de trabajo y un poquito más de tiempo. Pues tampoco me voy a hablar. Así que voy a ver si no proyecto. Si no, pero yo quería que cinco años. Y que no haya un juego de corrupción. Eso es, eso es. Anabel, pues llegamos a la última pregunta obligada. Sí. Y yo te tengo que preguntar que a qué mujer era así relevante del panorama actual, tú invitarías a estar en este espacio que la podríamos conocer un poquito más desde dentro. Pues mira, yo, yo a dos de mi sector, pues que es del sector farmacia y de la salud. A Botecaria García, a María García. Yo creo que la verdad es que es un referente en este país a nivel de la salud. Es una gran divulgadora. Ha roto muchísimos esquemas dentro de mi profesión. He sido la primera que ha estado ahí. He sido una persona realmente disruptiva para contar las cosas de la salud de una forma completamente diferente. Y además, como es una chica muy lista y ha estudiado mucho, pues toca muchos palos. La farmacia, la nutrición, la óptica, o sea que... y la otra persona es María José Cachaceiro. Te cuento, María José, que viene a ser una anféptica y también es nutricionista. Y también es reina de la pista, ¿no? Y es una persona que es un... es también un referente en nuestro, en nuestro mundo. Es menos conocida, porque claro, no está mediática como Botecaria García, pero sí que es un referente en nuestro sector, no sólo por esto que tú buscas, que dices de ducales con historial. No sólo por su... por su capacidad que no profesional, que es fantástica, por ser pionera en redes sociales. Pero tengo cuenta que yo ya tenía blog en el año 99 o 2000. O sea, tremenda, ¿eh? Sabe muchísimo de digital, siendo una de las pioneras en ese sentido a nivel también salud. Está presente en muchos congresos y en muchas cosas profesionales, desde cardiovascular hasta piel. Siempre está estudiando y es un referente, también es titular en una farmacia en Oviedo. Pero luego ella tiene su mayor valor, y no te digo más, porque así ya la conocerás, es su vida personal. ¿Cómo encaralla la vida con esta convicción? Me encanta. Me encanta además cómo se está creando una red, qué bonito, cómo unas os traéis a otras. Y yo digo muchas veces, este es un espacio para mujeres que muchos hombres pueden tener cabida, sobre todo para que nos conozcan y vean un lugar tan importante que ocupamos. Y yo te doy las gracias por haber estado aquí, por habernos dejado conocer un poquito más de ti y de tu historia, por ser tan estupendésica y por contagiarnos, yo creo, esa actitud y ese buen hacer y que se te ve, pues eso, como eres, natural, auténtica. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, he llegado y todo, o sea, que me he sentido súper cómoda para llegar a esta profundidad. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Lucía. Un besito. Gracias, Lucía, por habernos la traído aquí y habernos permitido conocerla. Y bueno, le lanzamos el anjuelo a María y a Teté. Vamos a ver si... Si pica. Si pica. Y la tenemos aquí, así que os veo en un siguiente episodio de Mujeres con Historia. Muchas gracias. Gracias una vez más por acompañarme en este espacio que nace y crece con la ilusión de que las mujeres tengamos nuestro lugar en la historia. Seguramente ya lo tenemos, pero está bien que quede reconocido y quede ese reconocimiento con aquellas mujeres que están haciendo un cambio importante en la historia. Muchas, son muchas las que están haciendo algo diferente. No podemos tenerlas a todas, pero sí te animo a que me recomiendes y que me digas a qué mujer consideras que debería traer a este espacio y que no debe faltar para tener su lugar y su reconocimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.